Hola, profe. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cansados? Yo nomás los observo de acá. Hola, profe. Se miraban muy bien haciendo ejercicio todos. El gato de Jorge. Qué bonito. Ah, tienes... ¡Profe! Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. ¡Hola, profita! Hola, Ebe. Oye, ¿qué iba a ser? ¿Vida saludable o...? Ah, no, sería saludable. Ajá. Oiga, profe, ¿qué hicieron en la clase para toda la vida saludable? Es que yo ya no me pude conectar. Empezamos a ver los cuidados de la nariz. Solo anotamos algo, ¿verdad? Sí, sí apuntaron. Tomaron apuntes. ¿Vamos a anotar, profe? Este... Cuidados de la nariz. No sé, no estoy segura. Parece que sí. Pero yo ahorita les digo. Bueno, apuntes acá. Profe, no me dejes iniciar mi cámara. ¿Mande, Fernando? Que no me dejes iniciar mi cámara. ¿Y eso, Fernando? Tal vez tienes una aplicación o alguna ventana que... No, no está. No, es que está en... Hola, profe. Hola. Bueno, vamos a cantar. Profe, pero así lo puedo dejar. No importa. Este... Pues déjame, te pongo la asistencia de una vez. Para que no se me vaya a olvidar cuando mire la grabación. Bueno. Vamos a cantar. Quiero crecer sano. Ya, ya pude, profe, ya pude. Ah, muy bien. Profa, se me trajo con el... No se ve, ¿verdad? Voy a esperar. Ahí está. Ya, ya, ya. Es que como que el iPad trae un efecto de que tarda. Ok. Ahí vamos. No, es que quiero crecer sano. Bueno, pero no, creo que no voy a poder... Pues trabajo, ok. Profesor, ¿es vida saludable? Lo comparto, profe. Sí, es vida saludable. ¿Es vida saludable? Profesor, lo comparto. Profesor. Sí, Héctor. Sí, sí, es vida saludable. Profesor, ¿podemos comer cosas saludables? Sí, es vida saludable. Profesor, ¿estas cosas que podemos comer cosas sanas? Sí, sí. Sí, sí. Así es. ¿Podemos comer cosas sanas? No, ¿sabes? Yo decido hoy cuidar... Mi salud y mi locura, mi carácter y mi forma de pensar, desde hoy voy a cambiar, nada me lo impedirá, que esa no es mi meta desde allá. Mucha agua tomaré, un deporte jugaré, muchas frutas y verduras comeré, no me puedo desvelar, pensaré desde hoy, que en mi rosa una sonrisa severa, quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor, quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor. Desayunaré muy bien, mis dientes cepillaré, un oficio alegremente aprenderé, en momentos de dolor, yo no perderé el control, pues confiado estoy que siempre sale el sol. Obediente yo seré, excelencia mostraré, mientras tenga vida yo cooperaré, siempre voy a respetarme y también a los demás, y a mi mundo sin duda voy a cuidar. Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor, quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor. Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor, quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor. Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor, quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor. Nuestro Dios, en esta hora de la tarde, te damos gracias, porque nos permitiste recibir clases y te invitamos a que estés con nosotros en el resto de la tarde, en el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, empezamos a ver sobre los cuidados de la nariz, hace unas clases atrás, bueno, mejor dicho, la clase de la tarde. En la clase anterior solo anotamos una cosa, ¿verdad? Sí, me parece que colocaron la función de la nariz, la función de la nariz, acondicionar, ¿verdad? Y después, hazme eso. ¿Pero fue como se llama ese libro? Mis, lo que yo recuerdo es que la última vez cuando se nos acabó el tiempo, usted dijo que nos iba a enseñar cómo se suena la nariz correctamente. Sí, así es, eso vamos a ver ahorita. Estoy poniendo en sala de espera a todos con camaritas apagadas. Entonces, ¿ya pudieron presentar? Ah, es cierto, ya no vamos a poner presentar. No, acá pasó listo. Este libro se llama Cuerpo Saludable, me parece. No me acuerdo, pero se llama algo así, Cuerpo Saludable. Lo último que vimos la semana pasada es que nuestra nariz está conformada de tal forma, de tal forma que el diseño es perfecto. Vimos acá, por ejemplo, que yo les mostraba, que es el número dos, que ustedes ven ahí en la imagen como número dos, que es las cavidades de los senos están obstruidas o llenas de mucosidad debido a la sinusitis, y eso hace que nuestra voz se altere, eso hace que nuestra voz se modifique. Por eso les decía que cuando nos da grita, comúnmente se escucha diferente nuestra voz, porque esto influye en la nariz. Ahora, ¿cómo sonarse la nariz correctamente? Miren, yo les pregunté en la clase pasada, les pregunté si sabían lo que era sonarse la nariz, ¿verdad? ¿No hay dudas de lo que es sonarse la nariz? Yo no lo sé, profesor no se une, no lo sé, hace un papá lo hace. Sonarse la nariz es limpiársela, limpiársela la nariz. No hay, este, entregamos alguna tarea y no, está incompleta la mía es porque ya no alcancé a entrar en la anterior clase, solo anoté una cosa. Ok, aunque también está la clase grabada. Vamos entonces a comentar esto, lo que es la forma correcta para sonarse la nariz, y quiero invitar, por favor, a Keila, Keilita, no sé si está acá, Keila. A ver, voy a ajustarte, Keilita. O abre tu micrófono. Ah, no, no está, me acabo de acordar que no pude entrar. Marli, por favor, Marli, ¿cuál es el paso número uno? Aquí les muestro, aquí está, paso número uno. Lo bueno que me está preguntando es porque ya estaba leyendo. Usar un pañuelo de papel limpio. Usar un pañuelo limpio. Eso es muy importante. El pañuelo que esté limpio. Número dos, Alexander. Ian Alexander. El número dos. Sujetar el pañuelo con las dos manos. Sujetar el pañuelo con las dos manos, como ustedes lo ven en pantalla. Número tres, Dania, Dania Noemí. Tampoco está Dania. Ángel Santiago, número tres. Soplar suavemente, tapando solo uno de los orificios nasales a la vez. No empezar a sonarse tapando ambos orificios nasales, pues esto provoca un gran aumento de presión en la nariz que puede dañar el oído. Tampoco, gracias. Y no los dos al mismo tiempo. A lo mejor alguna vez nos hemos sonado y los oídos parece que se destapan como si estuviesen tapados, ¿verdad? Ok. Bueno, continuamos entonces. Número cuatro. Por favor, Jimena. Limpiar la nariz con la parte limpia de pañuelo o con otro pañuelo. Gracias. Cuando soplamos, entonces no limpiamos lo que nos queda, lo que nos haya salido en la nariz, con la parte limpia. Número cinco, tirar el pañuelo de papel a la basura y no guardar en el bolsillo. Imagínense la cantidad de bacterias que sale de nuestra nariz y que nosotros por ahí lo andemos guardando como si fuera un regalito. Pues no, ¿verdad? Y el paso final o el número seis, por favor, Edgar Emanuel. ¿Qué libro es? No, pero fea. ¿Aaron? Lavarse las manos con agua y jabón y secarse bien después. Lavarse las manos con agua y jabón y secarse bien después. Que nuestras manos queden limpias de todas las bacterias o gérmenes, ¿verdad? Ok. Entonces ahí tenemos, ahí tenemos los pasos. ¿Cómo sonar la nariz correctamente? Y avanzamos. Cuidados de la nariz. Esto no lo han escrito, ¿verdad? No, profe. Ok. Entonces escribimos esos cuatro y van a ser lo único que van a tomar apunte de los cuidados de la nariz. Respirar aire puro. Vamos a escribir las cuatro o solo tres. Cuatro. Los cuatro que aparecen ahí en pantalla. Ok, profe. Respirar aire puro. ¿Cómo podemos? Hay situaciones en las que nosotros no podemos hacer más nada. ¿Manda Rodrigo? Profe. Sí, lo escribimos, profe. ¿Por qué escribimos los cuatro? Sí. Ahí donde escribimos la semana pasada las tensiones de la nariz. El libro donde usamos vidas saludables es el azul marino. Sí. Ok. Hay situaciones que nosotros no podemos decidir. Por ejemplo, si estamos en la calle y de repente hay mucho polvo, pues no podemos hacer nada al respecto. Pero hay otras situaciones en las que nosotros podemos modificar esa circunstancia en la que estamos. Por ejemplo, al despertarnos, lo ideal es que abramos la ventana de nuestra recámara o de nuestra casa para que la casa se ventile, que no esté ese aire encerrado y que haya ventilación. Es decir, que nosotros podamos respirar aire puro, ¿verdad? Entonces, ojo ahí si no estamos ventilando nuestra recámara. Si tenemos siempre cerradas las ventanas o nos gusta estar en oscuro siempre, el aire que nosotros estamos respirando no es limpio. Profe. Mándenos. Yo, bueno, les voy a aclarar el riesgo. Este, yo quiero ser viquímica como acoyulaga y estaba investigando y hice un aromatizante de, ¿cómo se llama? Una planta aromática que ya no me acuerdo es ruda y bubambilia. Esto también me ayudaría. Sí, 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 fíjense que no tengo aquí el libro, pero sí, las esencias aromáticas, este, el autor no menciona. Ah, ahí están, ahí están, ahí están el tomillo, la lavanda, el romero, el eucalipto. A mí me gusta mucho como el olor del eucalipto, es como a menta. Profe, de hecho mi abuelita cuando es, cuando no sé, yo estaba enferma o así y estaba ahí en su casa, ella tenía como un vapeador y se ponía lavanda, eucalipto y así. Así es, bueno. Este, yo, mi papá, antes, sembró varias plantas aromáticas. ¿Suscribir esos cuidados en la nariz? Sé que sobreviví. Profesor, lo vamos a escribir, es que fue el baño. Sí, vamos a tomar apuntes. Mantenirse en higiene, no introducir los dedos en la nariz. He visto algunos de ustedes que de repente sienten algo en la nariz y ahí estamos, metiéndonos los dedos a limpiarnos la nariz, no introducirlos. Nuestros dedos, nuestras manos están sucias porque con ellas tocamos todo lo que hay en nuestro entorno. Entonces, imagínense la cantidad de bacterias que nos introducimos cuando colocamos el dedo dentro de nuestra nariz. Entonces, vamos a mantener una higiene. No introducir cuerpos extraños. Creo que a ustedes les comenté sobre un niño de mi pueblo. A ver, Justin, si me ayudas a encender tu cámara. Y también Isis, los dos, por favor. Gracias. Entonces, ahí en mi rancho, donde yo crecí, se conoce como es un pueblo chiquito, todos nos enteramos. Un vecinito, un vecinito, es que les digo, de unos ocho años, yo creo, como la de ustedes, se introdujo un grano de maíz, un, sí, pues un grano de maíz en la nariz. Y pues claro que, supuestamente, jugando, o sea, fue un juego, pero cuando quiso sacarlo, no pudo, porque al introducir el dedo, pues hacía que el maíz, en lugar de bajar, subiera por el conducto. Entonces, habían ya buscado muchas formas para sacarle el grano de maíz de la nariz. No se podía, ya habían intentado todo. Y les estoy hablando de que duró así como una semana, yo creo, la nariz se le estaba inflamando por la cantidad de infección que se estaba acumulando ahí. Y la familia, pues entonces ya no hallaba qué hacer, obviamente llevarlo al médico, pero la ciudad cercana ahí de mi rancho está bien lejos. Entonces, la familia tenía escasos recursos y no podían llevarlo al médico. Bueno, estaban muy preocupados. ¿Y qué pasó? Bueno, nos pidieron que orásemos por ellos y empezamos a orar por el niño, ¿no? Para que, pues de alguna manera se encontrara la solución para que expulsara ese grano. ¿Qué es el grano? Pues un grano de maíz, eso, eso grande, de los que se meten así. Mi hermano se metió frijoles en la nariz. Bueno, no, pero ese era un granito, pues. Háganle cuenta el tamaño de un frijol. Es así los que los enloques, así que yo. Y bueno, oramos, empezamos a orar por el niño porque ya la familia hasta lloraba de preocupación. Entonces, lo expulsó estornudando. Profe, empezó a estornudar, estornudar, estornudar y así fue como lo expulsó. Profe, yo cuando le quedo en la cocina y me metí, profe, este. Profe, la cuarta es una ahí. La nariz. La primera letra. Inhalación de esencias aromáticas. En mi nariz, profe. Ajá. Y entonces, este, me lo sacaron ya, pero sí dolió un poquito. Sí, no, no se introduzcan cosas extrañas en la nariz. Ni por curiosidad, nada. Ni por curiosidad, nada. Profe, yo vi un video donde un niño se metió como un papi así, algo de algo, no sé qué era. Y se lo tuvieron que sacar y se veía cómo se lo sacaban al niño. Así es. Aarón, ¿te escucho? Aarón. Evitar golpes a la nariz. Los golpes. Ahorita vamos a ver un asunto de las hemorragias. A lo mejor ustedes sufran de hemorragias nasales. Y solamente esto. Cuidado de la nariz. Y aquí vamos, miren. Fíjense que yo jamás, jamás he... ¿Qué es lo último? Inhalación de esencias aromáticas. Ya tienen algunos ejemplos como el tomillo, la lavanda, el romero y el eucalipto. Inhalación. Es la I-N-A, digo, H-A. En mi, en mi, en mi caso, jamás, jamás he sufrido de que me sangre la nariz. Jamás en mi vida. Ni a mí, ni a mí, nunca me ha salido sangre en la nariz. Pero hay, hay muchas cosas. Igual a mí, profe, nunca. A mí sí, profe, a mí sí me sangra a veces. A mí sí, profe, a mí sí me sangra a veces. Un día mi tío se... Profita, 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 yo tenía un amigo que nada más por un golpe o por demasiado calor le sangraba la nariz. Exacto, es lo que iba a decir. Me sangra la nariz porque ya me operaron de eso hace mucho, pero me sigue sangrando. Cuando íbamos en primero. Cuando íbamos en primero. A profe, mi mamá. Y así es. Fíjense que... Profe, ¿cuál es el tenor de su cuerpo de extraños? Manda Ingrid. En el salón de terceros. Permíteme, Renata, que estoy hablando. ¿Qué significa no introducir cuerpos extraños en la nariz? Pues lápiz o objetos en la nariz. Si te quitabas un dedo, te lo metías a la nariz. Porque cuerpos extraños. No, se refiere a un objeto extraño, cosa que no va dentro de la nariz. Pues, Renata, te escucho. ¿Qué es lo que les iba a comentar? A lo mejor a ustedes tienen conocidos o a ustedes mismos que sufren frecuentemente la nariz de que con un golpecito, con exceso de calor, como mencionó Eder, o por cualquier condición, de repente de la nada sangra la nariz. Bueno, vamos a ver la manera correcta. Miren, siempre se ha escuchado y se ha visto que cuando sangra la nariz, tendemos a colocar nuestra cabeza hacia arriba, el rostro hacia arriba. Sin embargo, esto es peligroso. Hacer eso es muy peligroso. Vamos a ver. Esto no lo van a escribir. ¿Está bien? Pero observen. ¿Qué debemos de hacer? Ocupamos un paño mojado en agua helada, es decir, agua fría, y aplicar presión. Es decir, vamos a apretar aquí la nariz en esta parte. Tenemos nosotros, esta parte de nuestra nariz no tiene nada, solamente es piel y tenemos un cartílago que se siente así como algo duro acá. Entonces, en esta parte, donde empieza la parte dura de nuestra nariz, ahí ejercemos presión. ¿Y qué vamos a hacer? Atención urgente en caso de hemorragia nasal. Le pido por favor a César si me ayuda con el primer punto. ¿Hemorragia nasal, profe, entonces es cuando te sangra la nariz? Sí, sangra sin detenerse la sangre. César, si me ayudas con el primer punto, por favor. Atención urgente en caso de hemorragia nasal, quedarse sentado o de pie no ha costado para reducir el flujo de sangre hacia la cabeza. Hasta ahí, mi amor, hasta ahí. Gracias. La opción es o quédate sentado o quédate de pie. No ha costado, no ha costado para que el flujo de sangre no vaya hacia la cabeza. Punto número dos, por favor, Harim. Harim, Leonardo, no se haces. A la otra cosa, por favor, al menos lo que no, como siempre. Harim, Leonardo. Bueno. ¿Rofé? Justin, Abel. ¿Rofé? Yo siempre cuando estaba en el kinder, siempre, siempre. Para evitar tragar la sangre. Gracias. Por ahí no te escuché, pero, Rodrigo, dímela qué me ibas a decir. Yo siempre en el kinder, cuando yo iba, siempre, nunca faltaba que siempre me lastimaba. Si no me lastimaba, a propósito, a veces me lastimaba. Ay, Rodrigo. Como había pasto, no había como, no había pasto, casi. Inclinar la cabeza hacia adelante, hacia adelante, ¿de acuerdo? Es decir, así, para no tragar la sangre. Permítame un poquito, voy a ver aquí que están unos en la sala de espera. Mis, ¿pero tragar la sangre es peligroso? Pues, en una hemorragia sí, porque la sangre no se detiene, pues te puedes ahogar con la propia sangre. De hecho, hay personas que tristemente fallecen por ahogarse con la sangre. No, entonces sí, voy a hacer los pasos que dice ahí, ya mejor yo anoto. Estas son recomendaciones, esto es lo ideal, ¿verdad? Colocar la, colocar sobre la frente, sobre la cara y o sobre la nuca, un paño de algodón mojado en agua helada. Como ustedes ven aquí, miren, en pantalla. Eso es lo que tenemos que hacer, nos colocamos hacia adelante y entonces un paño de agua fría. Y el siguiente, por favor. Eder Zahid. Eder Zahid. El siguiente, presionar los lados de la nariz. Presionar los lados de la nariz con los dos dedos pulgar a la nariz con los dedos pulgar a índice. El 99% de las hemorragias nasales se cortan después de 10 minutos de presión sobre las partes blandas de la nariz. Ok, ¿saben qué es lo difícil de esto? Es que a veces nos desesperamos al ver cómo sale sangre de la nariz y que no se detiene. Pero entonces nos dice acá que por lo menos en 10 minutos se detiene. Cuando algo te está afectando, obviamente tú quieres que sea rápido. Y el tiempo pasa muy lento, no sé quiénes y ustedes han tenido a lo mejor algún accidente y que necesitan ayuda. Y pues el tiempo pasa muy lento, pero esperaríamos 10 minutos ejerciendo presión sobre la nariz. Ya casi finalizamos. Empapar una torunda de algodón, es decir, una frazadita de algodón en agua oxigenada e introducirla dentro de la fosa nasal sangrante. ¿Para qué creen que se utilice esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Para que se detenga la sangre? No, la sangre ya se detuvo porque ya esperamos 10 minutos. ¿Para que la tome toda, para que me entienda? ¿Para qué introduciría yo agua oxigenada? ¿Para qué se utiliza el agua oxigenada? Para limpiar. Para limpiar, ¿verdad? Para limpiar. Permítame un poquito. Para eso utilizamos el agua oxigenada. Yo cuando me sangra, el hombro me deja de poner un papelito y ahora ahí es mojota y ya no es un papelito. Profe. ¿Mande? Este, luego a veces también las hemorragias nasales también son peligrosas. Claro que sí. Porque te puedes quedar sin sangre. Sí, así es. Las hemorragias son peligrosas. Ok, y finalizamos. Si la hemorragia, fíjense bien, no se detiene en 10 o 15 minutos, ¿qué se debe hacer? Acudir a un hospital. Acudir a un hospital. Acudir a un hospital. Porque ya no nos compete entonces a nosotros controlar esa hemorragia. Para ir al cielo. Pero esto es importante que ustedes lo sepan. Si tienen algún familiar, algún amigo y en algún momento sufre de hemorragia, le vamos a dar la atención. A esto se le llama primeros auxilios, que es la atención inmediata. Si ya no podemos realizar ningún tipo de ayuda, entonces es llevarlos a un hospital. A ver, escucho varios micrófonos abiertos, por favor, pidan la mano. Pidan la palabra, perdón. César. ¿Te andas sacando mucho el Zoom, profe? ¿Te andas sacando mucho el Zoom? Dos veces. Hace rato cuando le dije y ahorita. No es que me ando saliendo nada más. Bueno. Igual a mí eso me pasa en la educación. Marley, ¿te escucha? Le voy a decir a mi prima también. Oh, ¿tienes un familiar? Porque ella, en la familia, es la que más desangraba otra vez, que desangraba más de 20 segundos. Ok. Camilla, Milen. Profe, a mí cuando me desangré una vez la nariz, mis papás me compraron como un líquido de agua salada para que cuando me desangrara me lo pusiera aquí en la nariz. ¿Y te lo funciona? ¿Me ayuda? Dejé de usar porque se me había perdido, pero ya lo encontré y como no me ha sangrado la nariz, no lo estoy usando. Ah, muy bien. No me funcionaba. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos alrededor de la nariz? Yo, profe. Todo bien. Sí, Yeshua. Oye, ¿sabes? Yo creo que si se santa la nariz, rápidamente tienes que hacer. Profe, lo vamos a pedir a la nariz, ¿no? Sí, Yeshua. Profe, este, subiré el lágrima. Sí, vamos a entregar este trabajo. La clase grabada de la anterior clase, ¿qué fecha fue? Unos minutos, ¿puedo poner eso? ¿Qué fecha fue, dices? Inhalación de esencias aromáticas. Fue el 25, 25 de noviembre. Ok. ¿Te refieres, profe? Ok, finalizamos. Vamos a ver cómo vamos. Ya no nos dio tiempo en educación socioemocional de nuestro diario. Por aquí, Renatita, me quedé esperando. Me quedé esperando, Renata. Ese día que le hizo, le andaba sentado. Profe, el mío ya se le envíe. Ah, no, no, mejor no. Profe, el mío ya se le envíe. Que fue el 20 de noviembre y le tocó a Waldir. Profe, mi. A ver, hicimos varias cosas. Por ahí, Waldir nos describe lo que hicimos un viernes. Pero, ¿cómo puedo montar cosas? Como... Profe, ¿sabe que el profesor de computación es mi tío? Ah, no sabía. ¿Tío de quién? ¿De Maite? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ahí tenemos a Waldir. Y a Ana, que fue la que nos compartió del día lunes. Ahí está el de Ana. El de Ana Camila. Y hoy, ¿a quién le toca? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Hoy es a Yeshua Aarón. Así que hoy estamos a 2 de diciembre. Yeshua Aarón. Yeshua Aarón. ¿Vale? Hoy espera tu trabajo en Yeshua Aarón. Y lo puedes mandar por un Word. Tú puedes mandar una fotografía. Y mañana le va a tocar a Paola Esperanza. ¿Está bien? Bueno, nos despedimos. Coman rico. Pásenla bonito. Nos vemos mañana. Profe, comparto pantalla. Profe, comparto pantalla para pintar. ¿Quieren pintar? Profe, comparto pantalla para pintar. Ahí quedan dos minutos. Amiga, no me gusta pintar. Profe, ¿le puedo contar algo? Sí, dime. Profe, me miraba como tonta ahí jugando. No lo puedo anotar. Y todo está para atrás. Ahí va. Y luego le empiezo. Y luego le pongo en el alacrán, donde estaba peladito. Ahí me pongo con el móvil. Pero primero no había pasado nada. O sea, yo no sentí. Cuando me toqué la cabeza, vi toda mi mamá llena de sangre. Bueno, hay que cuidarse. Ya, ya nos podemos salir. Nos vemos mañana. Profe, una vez yo estaba jugando. Y en cuanto hice así, pues que empiezo a sentir picazón. Cuando hice así, sentí como, me lo quité. Me quité la mano de la nariz. Y que veo en mi mano sangre. ¿Y qué hiciste? Lo que hice es literalmente fui directamente al baño. Llamé a mi papá, creo. Así es. Y para mí fue una sorpresa porque no había visto la hemorragia. ¿Puede activar el chat? Mira, me gusta ir a conocer el colegio. Mande, Marley. A mí me gustó mucho ir a conocer el colegio. Sí, qué bueno. Ahí está el colegio. ¿Sabes qué se me olvidó, Marley? ¿Qué? Tomarnos una foto. Me tomé una foto con Eder y con Tami. Pero conmigo se me olvidó. Se me olvidó por completo. Profe, ya que extraño las clases. Ya esperamos pronto regresar. ¿Cómo? ¿Cuándo regresamos? No sé. No nos han dicho. ¿Cómo cuándo? ¿No nos han dicho desmaestros? Profe, si dicen que ya vamos a volver a la escuela, ya me voy a desmayar de la emoción. No, no te desmayes, Yesho. No te desmayes porque, como dices, viejito lesbiano, nunca te desmayes. ¿Qué pasó, Rodrigo? Qué viejito lesbiano. No, de que así era como la canción de este. Ayuda, me desmayo. Ya no me acuerdo.